Arranca el debate de investidura para Alberto Núñez Feijo en el Congreso de los Diputados. Lo hace a priori sin los apoyos suficientes y tras una manifestación masiva este domingo en Madrid por la libertad y en contra de la amnistía. Ya Albacete perdió las infraestructuras presupuestadas por el Partido Popular, millonarias por cierto, en esa A32 que era crucial, como infraestructura para eje vertebrador de esta provincia de Albacete y para unir a Albacete con Jaén. Y esos millones de euros fueron destinados a pagar los chantajes con los independentistas. Y es que el tema de la amnistía sobrevuela la investidura y pone en jaque a los diputados socialistas por Albacete. Tienen ahora la oportunidad de desmarcarse de la línea de partido y apostar por los intereses de los albaceteños. Si Pedro Sánchez sigue avanzando en su plan con los independentistas, sin duda alguna va a convertir a España en lo que quieren, en una España plurinacional. Y eso no significa solo declarar la plurinacionalidad. Esto va de servicios, esto va de atender a los ciudadanos. Y sin duda, si rompemos el equilibrio territorial, con ello va también aparejado un equilibrio económico, que es el que garantiza el bienestar de todos los vecinos de Albacete. Una amnistía que atenta además contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, como la exclusividad del Poder Judicial, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El PP prepara una moción en la Diputación de Albacete en contra de la amnistía general a los condenados por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. El voto favorable de los dos diputados socialistas por Albacete para una investidura de Pedro Sánchez, marcada por las peticiones de los independentistas, no haría más que deslegitimar, blanquear y consentir que los intereses de unos pocos vayan por delante. Algo que en Albacete los socialistas han ejecutado y llevan por bandera. ¿Con qué cara pasearían los diputados socialistas por Albacete por la ciudad cuando esta amnistía atenta claramente a los intereses de la provincia?